¡Hola a todos chicos y bienvenidos! Soy Mlesur, vamos con más Super Mario Odisei Chicos, nos quedamos justo enfrente de la pirámide invertida Vamos a ir directamente allí, conseguimos un montonazo de lunas y espero no caerme ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo! Madre mía, ah no, mira, se los dos me llevan, yo me he cambiado por si acaso se quedaba a mitad Pero no, 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 los dos me llevan, vale, pues nada, pasamos para allá Voy a ir directamente ya a la pirámide, tengo ganas ya de pasarme, digamos, al desierto Ya me he cansado un poco en el desierto, ya estoy ya más que congelado por asociación en el desierto Voy a avanzar, hola, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Vale, ¿qué, qué? Espero que... No entres a robar, no, no, yo voy a entrar directamente, vale No he pillado a Hachi, pero no importa Vamos corriendo, esto ya lo hice Es que hicimos un montón de cosas en el anterior capítulo, hicimos una variedad de cosas por aquí Muchas, muchas, un montón de secretos Mira, esto brillaba, esto, ¿por qué brilla esto? ¿Qué pasa ahí? ¿Lo tengo que volver a dar? Ya le di una vez, ya le di una vez, a ver, ¿qué pasa si puedo agacharme? A ver A ver, ¿qué hay? Ah, pues ya lo conseguí, vale, vale, eso ya lo pillamos Vale, pues nada, chicos, para adelante Para adelante, como se dice, ¿no? Vamos directamente a la pirámide Tengo ya ganas de saber qué hay aquí ¿Tiene pinta? A ver, ¿tiene pinta así de entrada de... de... ¿Tiene pinta de... de mazmorra, no? Lo que parece, la típica mazmorra de Mario, pero bueno, ya vemos como... Como es ¡Uh! Vamos para adentro, chicos Vale, dentro de la pirámide invertida Vale, este capítulo quiero pasarme esto Vale, quiero intentar pasarme toda la pirámide A ver si puedo, ¿vale? Vale, la bala, como siempre Venga, ven a mí, ven a mí Ven, ven, ven No hay nada por allí Uy, eso tiene pinta de romperse No me digáis que no Eso tiene pinta de romperse Vale ¿Qué pasa si me rompo... si la rompo... con una bala? Vale, porque... A ver, a lo mejor no hace falta ¡Ah, no, 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 no! Hay que tirar por aquí, ¿no? Claro, 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 vale ¡Oh! Vale, un montón de... Quiero saber... Quiero saber si hay algún secreto Porque siempre nos esconden algo, ¿vale? Que, por cierto, chicos, me dijisteis que me salté en... En los mundos enteros a un par de puertas sombrero Volveré a por ellas, no preocuparos por eso ¡Mira, mira, Mario, Mario H aquí dentro! No me lo puedo creer Vale, ven, ven a subir ¿Puedo subir arriba? ¡Ah, sí! Me pongo el... Mira, me pongo al revés ¡Lol! Me pongo al revés Vale O sea, que voy a tener que ir cambiando de... Fase entre arriba y abajo, ¿no? Vale Vale, y aquí... Claro, aquí me puedo caer Vale, lo pillo, lo pillo Tengo que ir al revés Vale Vale, rápido, 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 rápido Me dio, me dio Es que estaba claro, digo Rápido no puedo ir tan rápido, ¿vale? Genial Me dejo esas monedas Vale, pues no puedo hacer nada Tengo que ir por el tubo, chicos Y au Vale, a ver Vale, ya estoy la primera invertida Y por algo se va a invertida, ¿vale? Por algo Ya sabes por qué se va a invertida, chicos Porque estamos al revés No, no, no pongáis el móvil al revés Eso no vale, ¿eh? Ni la tablet, ni el ordenador Me imagino a alguien Que está dando la vuelta a PC Ahora el monitor ¿Os imagináis? Aquí está dando la vuelta al monitor Para verlo bien Porque ya hemos tenido un poco rayo incluso Me parece que hay gumas desde ahí No hay nada ¡Ajá! No hay nada, ¿eh? Como que no hay nada Como que no hay una luna aquí, chicos Que nos escondía, ¿eh? Ni más ni menos El secreto del mural invertido Digo, hay una brecha ahí Me ha aparecido una brecha ahí Me meto y efectivamente Pues una luna Una luna lunera Ah, puedo correr aquí mejor Puedo correr con este botón Con el botón de siempre del juego Miradlo, chicos No sé cómo escondían ahí Esa brecha, ¿eh? Hmm Pero nosotros no nos timan No nos timan ¿Vale? Una luna más Es que cuando vayamos Es que me da ¡No! Me agacho para que no me dé Me vuelvo a meter por aquí No pasa nada Entra, entra Entra, entra Vale, vale, vale Iba a decir que me estaba agachando Para que no me tirara la bala Que no me dé igualmente Así que aquí no hay nada Vale, ok Continuamos Mira, aquí se convierte en bala otra vez Vale, ven aquí Y seguramente me hará falta ¿Se ha roto? Sí ¿Veis? Digo, se ha roto Un momento, un momento ¿Qué es por aquí? ¿Qué pasa si le doy La vuelta a esto? A ver Bueno, podría pasar igualmente ¡No! ¡No! ¡No, Mario! Yo por... Me pasa por curioso La cosa se va a matar al gato, ¿no? Pues a mí me ha ocurrido, chicos Me ha ocurrido Nada, pero estamos aquí al lado No pasa nada Vale No pasa nada Lo reventamos esto y ya está Vale, ok Vale, hay que ir hacia allá Veo... Veo por ahí Bueno, chicos, si aguantáis No lo he contado Si aguantáis El sombrero Mirad Si tenéis el sombrero y lo aguantáis Puedes saltar encima de él ¿Vale? Y llegaréis un poquito más lejos Es un poquito aguantando el sombrero Aguantándola ahí simplemente ¿Vale? ¿Veis? Puedes saltar un poquito más O puedes saltar aquí Mirad Puedes saltar Y luego otra vez Incluso tirad otra vez el sombrero Bueno, ya os explico un poquito ¡Oh! ¡Vale! ¡Aceleramos! Vale, ok Vale, hay que reconocer que no se me da mal la bala La bala no se me da tan mal ¿Eh? ¿Vale? Florecita Cactus por dos lados ¿Alguna habrá? ¿Imaginad que hay una luna en algún cactus de estos? No, no parece que haya nada Pero bueno, yo lo rompo todo Por si acaso ¿Vale? ¿Vale? Sigamos Estamos casi arriba ya, ¿eh? Faltará un poco para llegar arriba A la cima de la pirámide invertida Que tengo una gana ya de salir de aquí No Mira, antes lo digo y antes llegamos Vale, no hay nada por aquí, ¿no? Nos va a tocar enfrentarnos a algún boss Así que, mira No me demoro Subamos ya A ver qué clase de bosses Ok A lo mejor es Bowser No, no creo que sea Bowser ya Ah, bueno, bueno Para hacer estos Bueno, no es Bowser ya Me refiero a un secuaz de Bowser ¿Buscáis anillo de unión? Pringadillos Os podéis ir olvidando de él Porque ya lo tiene El jefe Por cierto No estáis invitados a la boda No, estaba claro que no No se va a invitar Vale, ahí sale una nueva Una nueva boss De acuerdo Vale, a ver Vamos a ver Hay que pegarle un poco, ¿no? Ah, se protege Se protege Vale, ahora Espera, espera A ver, quítale la Ah, a ver, quítale la bomba Vale, ahora se vamos a volver Casi Uy, casi Vale, que tira la Uh, se llama grande, ¿no? ¿What? Vale, eso sí que Ah, vale Cuando tira Cuando tire la La bomba Grande Le Uh, 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 uh Eso no me hace gracia Eso no me hace nada de gracia La loca de las bombas, chicos Y ahora mismo no es nada Cuando le pegamos el tercero, veréis Vale, voy a bajar Hay que esperar a que tire la 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 bomba grande, ¿vale? Esta no es nada Bueno, si le damos con esta No sé si podemos darle Vale, la roventamos A ver si podemos Es que nos da Que nos da Nos da, nos da Me prefiero esperar No le puedo dar con esta Esa es la buena, ¿vale? Esa Esa es la buena Cuando la tire Ahora Le damos Se la come Y hay que saltar Hay que saltarle encima Que no tiene No tiene la protección Del Del casco, ¿vale? Ese de acero Va a ser un ovni, ¿eh? Oh, oh Ha se movido el atorio, ¿no? Lo sabía Va, que nos Nos van a querer encerrar Vale, por aquí estoy bien No, ya no Vale, sí, sí, estoy bien Me voy con el fuego ahora Es la tercera, ¿eh? Tenemos que pegar una de más Vale, perfecto Ni me ha tocado, ¿eh? Por ahora Si estás fijando Tira más bombas Ahí viene la grande Ahí viene la grande, chicos Ahí viene la grande Y... Y... Dale, dale, dale Vamos, Mario Vamos Salta, saltale Vamos Vamos Ya está, chicos Hecho Hecho Perfecto El anillo se lo ha llevado Pero bueno Nos dan las... Las... Multilunas Un montón Chicos, conseguido Consiguió el desierto ya Ya podemos ir a la nave Entregarlo No sé si se descongelará Las partes que quedan No lo sé Porque aquí hay algunas cosas Cosas para conseguir Enfrentamiento En la pirámide Conseguido Perfecto Ir a la nave Supongo, ¿no? Digo yo Supongo Vale Ya hemos llegado a la nave Perfecto Ahora Ah, mira La pirámide Se ha... Se ha... Ha salido Ha salido de ahí Ha salido de ahí ¿Se va a andar bien? ¿Se girará? No En la nave En el desierto Uh, ¿qué me estás contando, chicos? Ha dejado un hueco ahí enorme Esa broda Nos ha entretenido un rato Pero tenemos que seguir buscando Energilunas ¿Qué es eso? La primera invertida está flotando Y hace incluso más frío ¿Sabes cosa de Bowser? No me extrañaría Nunca se trae nada bueno Entre las zarpas Pues chicos Vamos a ir para allá, ¿eh? Tal cual ¿Puedo transportarme Con la... A ver Vale, hay que ir ahí Pero el sitio más cercano Es la... Vale, vamos a Hachi Y que Hachi nos lleve, ¿no? Por 30 monedas Miramos más rápido Aún no he dejado las lunas En la... En la nave Pero bueno Esto va a estar más guay después Cuando deje toda la luna después Va a estar mejor Vamos a ver Hachi, llévame Por favor Vale Llévame a la pirámide Hachi puede andar por aquí Y no le pasa nada ¡Eh! ¿Qué es eso? Hachi, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Se han enemigos, chicos Ahora Bueno, Hachi acaba con ellos Pero se han enemigos What? A lo mejor ir con Hachi por si acaso, ¿vale? Vale, ahora que más Me tengo que caer, ¿no? Hachi, ahí voy, ¿eh? Hachi, ahí voy Hachi, ahí voy Hachi ¡Ay, que nos hemos caído! Pero hay que meterse, chicos Hay que meterse ahí ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Tiempo subterráneo! Bueno Hace poco descubrimos El por qué estaba todo tan frío ¿Vale? Que era por culpa de... De que estaba esto debajo Y ya conocemos un... Me voy a caer Ya conocemos un poquito El por qué, ¿vale? Bueno, esto es... Vale, esto hace la onda esa ¿Os lo recordáis? Para romper... Eso, exactamente ¿Ha roto alguno más? No Vamos a darle otro aquí Perfecto A romper este Y por ahí será Mira, por aquí monedas Que alguna de aquí otra me salte también, creo Recordad ¿Vale? Volvemos 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 Bien Ha guardado solo Perfecto Ufff 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 El hielo, chicos Me rompo todo aquí Por si acaso hay algo ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Nada? No, no hay nada No parece que haya nada Monedita ¡Ajá! Vale Es una torre... Vale Esa luna hay que pillarla Con los boomas ¿Pero cómo llego hasta ellos? Porque No parece que... Me tengo que meter en los boomas, ¿no? ¡Vale! Vale Puedo saltar ¿Y esta qué? ¿La puedo saltar? Saltando, ¿vale? Saliendo de ello la consiguió La formación que está dentro de bomba ¿Vale? No sé si valdrá para algo más También me sirve para... Lo sabía Y vaya a algo también ¡Ah! No me desvalo con ellos Con ellos no me desvalo ¿Vale? Es lo único bueno Vale, llego... ¡Oh! ¡Uf! No puedo coger nada más Si me meto en ellos no puedo Ah, si me pongo encima ¡Oh my God! ¡Qué pedazo de torre, chicos! ¡Qué he hecho! ¡Mirad! ¡Mirad! Vale, puedo correr Creo que era pulsando Sí, puedo correr un poquito Lo bueno es que no me desvalo ¡No! No, pero vale No corras tanto No corras tanto Que me puedo caer ¡Cómo mola, chicos! ¡Mira qué pedazo de torre! ¡Eh, eh, eh! Ah, no, no No sé si es el tubo verde Me ha parecido algo verde Y digo ¡No, no, no, no! Pero no, 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 no Vale, voy a intentar pillar Voy a intentar pillar Aquellas monedas de allá Vale, me da tiempo Me da tiempo Voy a pillarlas ¡Qué carajo! Vale, ahora, chicos Ahora, 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 ahora Tengo que pasarme otra vez allá Vale, quieto ahí, quieto ahí ¡Quieto ahí, Torre Guma! ¡Quieto, quieto, quieto! Vale, chicos, quieto ahí Vale, ok Vale, aquí tengo que salir ya Brutal, ¿eh? Brutal la Torre Guma Que ya no me sirve Aquí hay que darle Vale, a la bala La bala tiene algo, ¿eh? ¿Cómo? Ah, que tiene dos toques ¿Cómo me puedo...? Tiene una gorra ellos Tiene una gorra ellas La, la... La bala tiene como una especie de gorra Ellos está bien para protegerte de tu gorra, ¿sabes? Vale, no hay nada ahí Nada ahí Vale, genial ¿Veis? Hay que darle dos veces Una y dos Pero está a flotar Ah, pues no, no, no No hace falta el flote Vale No sé si llegaré Ahora mismo ¡No! ¡Por correr! ¡Por correr, chicos! Vale, no pasa nada Creo que ya me he quedado cuando... Ha guardado cuando ha salido el Guma ¿No? Perfecto Vale, vale, vale Vale, hay que llegar al otro lado simplemente Venga, va, chicos Podemos llegar ¡Uy, la he liado! Amigo, que no toque eso Que no toque eso Es una onda Vale, por aquí, por aquí Ven a mí, ven a mí Ven Ven Una y dos Vale, aceleramos Es que cuando acelera mucho Se embala esto Y pierde, digamos, el control de la... De la vara ¿Vale? Ok Y ahora la otra viene por aquí ¿No? Por ahí Vale, genial Perfecto Vale Corremos Pero es que hay que pasar a lo rápido Si no No llegamos Vale, ahora sí Perfecto Vale, hemos llegado a sobrar... Chicos, llegamos ya A la parte de esta final No sé Si hay algo por ahí atrás O algo Me gusta investigarlo, ¿sabéis? No parece que haya nada, chicos Vale, continuamos Ahora bajamos No sé qué será esta zona, chicos Esto es lo más profundo Vale, no hay más... No hay una zona más... Onda que es... ¿Qué? ¿Qué es esto? Es una llave, ¿no? Parece como una llave Hay una... ¡Mira la que hace un Buda! Parece Hay algo de balas ahí ¿Y qué? Muy bien Ah, vale, la bala Ok Allá, supongo Esta zona tan amplia, ¿no? Vale, llegué ¡Oh, my God! Digo, dos balas gigantes Se está liando, ¿eh? Puedo mirar un poco a la cámara Pero no puedo mirar más Oh, oh Oh, 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 oh Mi amigo, ¿dónde está? Yo no he sido Te la ha quitado Bowser Te la... No Yo no he sido Ya hemos liado Genial Genial, chicos Ahora, adivinad A ver qué hay que hacer aquí Vale, no sé qué hay que hacer Aún Aún ¡Ah, vale! Hay que ir aquí Que caiga aquí Que choque aquí Me he hecho para hacer una mina Vale, Pupa Genial Yo también me he hecho Pupa Y no puedo hacer nada ahora Vale, ¿ahora qué puedo hacer? Ah, para acelerar ¡Oh, qué guapo, chicos! Hay que darle a él Hay que darle a él, vale Pero me he hecho daño Vale, un corazón Es que me he hecho daño sin querer Así aprenderás ¡Madre mía! ¿Cómo puedo? Es que no puedo esquivar No puedo esquivar sus golpes No, me va a matar Me va a matar, chicos No puedo hacer nada Tengo que meterme dentro Otra vez del puño Pero no, tiene que quedar descubierto No hay ninguna No hay ninguna Por favor, corre Por favor, Mario Corre Allí, 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 allí Es esto, es esto Hay que darle aquí Hay que darle aquí, chicos Hay que darle aquí Y las manos ¡Ay! Se había quedado con... ¡No! He perdido la oportunidad Vale, dale aquí, dale aquí Vale No, no es suficiente ¡Uh! ¡Lo que ha falto! ¡No! Vale, me di Voy a... Voy a por ti ¿Cómo se defiende encima? Le di, le di, le di Perfecto, chicos Le di Voy a pillar esto Perfecto Y ahora... Vale, falta una más, eh Corre Simplemente corre, Mario Corre y no te da Vale Corre, corre un poco más Corre un poquito más Vale, ¿eso qué es? ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! No me está gustando No, no me está gustando No, no me está gustando nada No me está gustando nada, chicos ¡No, no, 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 no! ¡No! No, 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 no Aguanta, Mario Aguanta, Mario Aguanta, Mario Aguanta, Mario No, aguanta ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! Ahí he dado golpes No lo sé, chicos No lo sé por qué ¡Vamos! ¡Hecho! ¡Hecho, chicos! ¡Uf! Ha costado un poco Pero lo tenemos ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡El boss! Vale, la multiluna Me he quedado con un corazón, eh Me he quedado con un corazón ¡Pero no, 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 no! Que me va a curar ahora Esto me va a curar ¡Uf! No ha estado tan fácil Como yo creía, eh ¡Vamos! Vamos a entregar de lunas en la nave Pero un montón de lunas Pero una barbaridad Perfecto, chicos Me he quedado con un súper contento Ya del desierto Tenía ganas ya de avanzar Del desierto Quería quitarmelo ya Me he quedado con el desierto De hecho, perfecto Y tiene muchas ganas ya De acabar aquí Creo que este ha sido el boss Del mundo Este, de este mundo Me puedo ir a otro Espero Genial, vale Ahí estamos No sé, aún no se ha derretido nada Aún no ¡Uf! ¡Qué calor! ¡Ah! Vale Pero supongo que eso precisamente Era lo que queríamos conseguir Creo que sí se ha derretido la cosa Si vamos adelante Seguro que pronto Ganaremos a Bowser Vale Me parece a mí, chicos Que ahora sí que Si tenemos suficientes energilunas Lázame el globo Pero cuando quieras comprobarlo Mayan, si tenemos Tenemos una barbaridad Si tenemos luna Lo que pasa Es que ahora estará allí Estará descongelado Y en varios puntos Que antes estaba congelado En este juego En este sitio Podemos moverlo Así que, chicos Vamos a entregar las lunas aquí Perfecto Mira, mira Si tenemos lunas Muchísimas Rebosar, vamos Diez Mira si tenemos Llenitas, llenitas Y aún nos hemos dejado Algunas que otras, eh Creo yo Que por cierto Pone 35 La verdad Se ha ganado potencia ¡Olé! Vale Yo podría moverme, chicos Entre mundos O sea, puedo mover Si quiero aquí Es lo que no sé Vale Se va a abrir Una nueva zona ¡Oh! Hay dos posibles destinos ¿A quién no quieres? ¡Oh! Podemos ir a Rino Arbolado O Reino del Lago, chicos ¡Wow! ¿Cuál de los dos Habrá ido? Así que, chicos Voy a dejarlo aquí Quiero hacer una encuesta Quiero que me digáis ¿A dónde os moraría Que fuésemos ahora? ¿Reino del Lago O Reino Arbolado? Ponerme en los comentarios Y cuando empiece El siguiente capítulo Veré dónde voy a ir O a Rino del Lago O a Rino Arbolado Espero que dejéis un buen like, chicos Como siempre En el vídeo Os ha gustado muchísimo Seguiremos con su memoria de hoy A nuestra manera Disfrutando a tope Y recordad Suscribiros al canal Si no lo estáis Porque me dais una barbaridad, chicos Gracias por estar conmigo Cada día Besazos ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!